Danzas y melodías de la banda departamental llegaron al Museo de Calima, el Darien, con presentaciones artísticas. El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca inició en el Museo Arqueológico Calima la temporada de Viernes de la Cultura. Estamos en el Museo Arqueológico Calima de Darien, un espacio que recoge toda la historia y la cultura prehispánica del Valle del Cauca y estamos con una actividad muy bonita y es el primer viernes de la cultura en este espacio tan importante para los vallecaucanos y para los darienitas. Con esto queremos apostarle a la reactivación económica en el sector cultural y en el sector turismo en el Valle del Cauca y esto es toda una apuesta desde nuestra gobernadora Clara Roroldán por la reactivación económica en el Valle del Cauca. Que el Museo Arqueológico Calima de Darien sea un escenario para propiciar todas esas expresiones culturales y artísticas que tenemos en el departamento y especialmente en el municipio de Calima de Darien. Este tiene que ser un espacio para propiciar ese encuentro, esas expresiones culturales y vamos a continuar estas iniciativas acá en el Museo Arqueológico Calima de Darien y en otros espacios del departamento del Valle del Cauca. Quiero agradecer este espacio y esta invitación que nos ha hecho INSIVA para vincularnos en este programa de los Viernes de Cultura. Es un espacio muy propicio para dinamizar este espacio y este recinto tan lindo que es nuestro Museo Arqueológico de lo cual nuestra comunidad puede verse beneficiada con todos nuestros componentes artísticos a nivel local los que tenemos como también los que nos van a atraer a nivel del departamento. En este evento se contocó la presentación de la banda departamental y la Escuela de Música y Danza de Calima de Darien. Y hoy tuvimos el honor de hacer una participación acá en este encuentro cultural en el Museo de Arte de Calima de Darien patrocinado por la Gobernación del Valle. Nosotros como músicos, como artistas consideramos que estos encuentros son de suma importancia porque no solamente entregan arte a la gente sino que hace conocer las agrupaciones que son propias de la región, hace conocer el trabajo que hacemos de la manera que lo desarrollamos, es una agrupación profesional y así como nosotros muchas otras pueden venir a participar, pueden venir a aportar en estos momentos y a dar muchísima satisfacción a las personas que asisten a estos eventos. La comunidad de Calima de Darien desacó este evento cultural porque promueve el desarrollo cultural y musical de la región. Para nosotros los adultos mayores y todas las personas que vienen, los turistas, la gente del pueblo, tiene acceso al Museo Arqueológico. Le doy mis más sinceros agradecimientos al señor Jonathan, ya que nos ha cedido un espacio para hacer nuestros ejercicios aquí en el museo. Mis más sinceros agradecimientos también. Me parece importantísimo que espacios como el museo sean escenarios para el desarrollo de la cultura municipal. Ver a estos niños presentar hoy el trabajo producto de varios meses es muy significativo para nosotros, que esté la gobernación aquí apoyando y catapultando estas nuevas dinámicas, es muy importante para todo el territorio y para la Vallecaucanidad en general. He disfrutado mucho, maravilloso ver las cuerdas, ver renacer tiples, bandolas que hace rato no escuchábamos. El grupo que vino de Cali, de la banda, excelente su interpretación con ritmos internacionales, tangos, jazz, las músicas colombianas, pasillos. Ha sido una tarde maravillosa que ojalá le sigamos apostando. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.